4. El matrimonio del rey Felipe y la reina Leticia es uno de los que más miradas ha acaparado y pocas veces ha generado revuelo en las revistas Rosas del Amor. Pero un artículo ha sido dado a conocer ahora justo mientras el rey Felipe y la reina Leticia intentan dejar atrás los escándalos de la corona real. 5. La relación del rey Felipe y la reina Leticia está marcada a fuego por un gran misterio, ¿cómo se han conocido? ¿Quién ha dado el primer paso? Felipe buscaba a Leticia. Hay demasiadas teorías sobre el flechazo a primera entre el rey Felipe y la reina Leticia, pero ninguna ha sido corroborada por sus dos protagonistas, los únicos conocedores de tan bella historia de amor. Lo único que a ciencia cierta se sabe que es el rey Felipe y la reina Leticia, antes de convertirse en tales, dieron a conocer su noviazgo en noviembre de 2003 y en mayo. El 17 de octubre de 2002 se habrían conocido, la futura reina Leticia era una presentadora de informativos de la cadena pública y el rey Felipe, nada más y nada menos que el futuro monarca. El encuentro fue organizado por el propio monarca. El primer encuentro del rey Felipe y la reina Leticia ocurrió en una cena organizada por Pedro Erquicia, antiguo periodista de televisión española, cena a la que acudieron directores de cine, intelectuales de la época y empresarios de las altas esferas. Pero lo que no sabía de esta historia es que el rey Felipe también tenía en su radar a una amiga y compañera de la reina Leticia, estuvo enamorado y admiraba la belleza de Annie Gartiburro quien que presentaba un programa de corazón, el corazón que final... ¡Gracias!